Hola a todos mis queridísimos suscriptores, soy el PelukillerPCE y estamos acá en otro Hunger Games en Deadplayer, un ser que muchos conocen, que creería, bueno hay algunos que no lo conocen entonces les voy a dejar el link en la descripción del video del server así que, bueno hasta que encuentre un Hunger Games y me meta y ya volvemos, chau chau bueno y seguimos acá en los Hunger Games, encontré una partidita acá que estaba libre así que vamos, ah bien, no conseguí espada, Ender Pearl, espada, espada quiero, ah ya, me ven a pegar, me ven a matar, no tengo nada, no tengo nada para darte si, mejor andate, porque se me puso eso, vamos a atacarlo con un pollo, tenga, a donde me voy, a donde irme, acá, ahí va, oh, como entra, entra épica, ahí está, vamos a ver, vamos, bueno, bueno, buenas cosas por lo menos, eso ahí, eso ahí, esto me lo dejo acá, esto acá, ahí estamos, comidita, más comidita, este que acabo de abrir, cosas de hierro, así que metemos eso ahí, eso ahí, más cofres, más cofres, pantalones, más cofres, 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 más co un cofre que tiene una interesante y acá más en el parque así que nada nada que tendrá que tendrá ahora casi se sale taran taran para taratan chau me fui churon 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 taran taran vamos a ganar esta partida bueno si sube por acá ni nada no y último que es muy poco cofre sólo en el espano hay mucho pero bueno no se encuentran muchos cofres que tienen comida como siempre acá hay una tenga vení 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 morirte vení para acá hijo de mi hijo de tu madre a bien si tienes posión para dejarme la jamie morirte muerto que tenía esto y esto nada más vamos a comer por las dudas ay vamos a matar acá muerto 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 vamos a ver pero al matarlo en el agua no me dejan el cofre entonces no pude consignar lo que tenien cuanto que quedamos cuatro nomas vaya ya ya la matamos 3 y está por acá intentan hacer este parco la estalla va intentando nada ya no le senten tanto el otro está intentando y llamate pero yo hay malísimo en el parco así que Y me caigo bien No creo poder hacerlo así que me voy ¿Para dónde? Vamos para Para algún lugar cercano Vamos a dejar eso ahí No, esto acá Estas manzanitas doradas por acá Bien La comida más cerca Vamos por allá Hola Aquí estamos Ahí va Bueno Ah, ya hay uno Y creo que quiere matar a otro Porque este tiene una caña por acá Hola Vení Vení, no te vayas Tiene espada de diamante Es mío Muerto Es espada de diamante mía Ah, ya Corre, corre Esto Esto quiero ¿Y qué más? Pancito por las dudas Acá estamos Ahí, ahí Eran muchos Ah, eran dos Que estaban haciendo team No Cagué Porque estaban los dos cerca ahí Allá están Acá No le puedo pegar Está traspasando el piso No, no puedo Ay, 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 ay Matención entre ustedes Por favor Fíjeme tranquilo No, no me van a dejar tranquilo Allá No, no, no Me cago en todo Ay, corre Ahí estamos Dale, dale, dale Necesito una mejor armadura Con esto no voy a poder ¿Dónde están? Decime que Se fueron Con esto no puedo Encima me falta pechera Que no tengo Que no hay No Pechera de algo Necesito Ay, 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 ay Aquí hay un cofre Hay unos cofres No se puede romper Oh, ay, no Bien No conseguí pechera Acá está Pechera Ok Hay resta No hay Tenga Algo más Me Algo que hice mejor Que todo esto Ah, ya hay un cofre Que no lo agarre Está Acá está Escondido Bueno, no lo puedo agarrar Ay, 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 ay Muerto, muerto, muerto Muerto yo, muerto yo, muerto yo Lo maté Corre, corre, corre Ay, 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 ay Quedamos dos No más Nos sacamos esto Nos ponemos esto Ajá, esto de acá Gané Gané Sí, sí, sí De el otro Sí, gané Sí Bueno Espero que les haya gustado el video Eh Suscríbanse Dejen manita arriba Y bueno Eso es lo que más les pido Eh Aquí está Suerte a todos Chau 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 Chau